He sobrepasado los 50 niveles del pase de batalla de Call of Duty Mobile Así que hoy vamos a reaccionar al pase de batalla de la temporada 10 Para ver si vale la pena o no comprarlo Sin más, ¡comenzamos! Creo que hay un error, listo, ya estamos de vueltas conectados Bueno, como primer lugar pues tenemos al templario El templario pues es un skin bastante peculiar Se ve bastante bien la textura, el diseño que este pues nos ofrece La capa pues no tiene mucho juego al hacerlo de esta manera En otros personajes pues las capas se menean, tienen algún vuelo Pero ese pues no, no es mucho, pero es lo de menos Tiene una espada en la espalda Me parece genial la espadita que tiene Y tiene como gancho en el puño Y eso me gusta, me gusta En la capa atrás tiene como un escudo Como de caballero Listo Dice templario, soy la muerte y eso es lo que siempre se ve Tenemos una lk24, banquishet, creo que así se lee Las texturas pues un diseño algo sangriento Tiene alguna mira, tiene sangre, tiene un objetivo Tiene cucsillos en la parte de la culata Veo que tiene nombre de rayos Veo que tiene por acá un estilo algo sangriento En el cargador En el cargador pues tiene como una cuchilla Tiene un número, me imagino que sería el de las bajas Pero como es un arma normal Pues no, no contaría las bajas Vamos a hacer aquí un cambio Brevemente Para que no nos llegue ninguna solicitud En lo que estamos haciendo el review Vamos a regresar al nivel 1 Tenemos un amuleto de visión extraespecial Pues está genial Está bueno, está bueno Tiene un diseño como de película Un diseño como de película De ambos lados Entonces está pasable Esto te lo dan desde que lo compras Sin ganar ningún nivel En el primer nivel pues tenemos un skin Para desesperado Que es una habilidad para Battle Royale En el nivel 2 pues tenemos 100 cps Que nos da el juego de vuelta Tenemos créditos 500 créditos en el nivel 3 En el nivel 4 tenemos un skin del ninja En el nivel 5 un traje aéreo Dead Eye Pues está algo bien Pero como es sencillo Pues no mucho Esta es una habilidad de Battle Royale De ajustador Es un camuflaje Pues no hace nada mal En el nivel 7 pues nos devuelven 20 cps 20 cold points En el nivel 8 tenemos Un ataque racismo O un observador Sería un camuflaje Es el camuflaje Pues por ser algo tan pequeño No tiene mucho No le podemos ver muchos detalles Pero se ve bastante bien En el nivel 9 pues nos dan Un smrs Que es un lanzagraganadas Un lanzagraganadas Un lanzagraganadas El skin de calaveras Pues se ve bien La mayoría que hemos estado viendo Trae el mismo skin En el nivel 10 nos dan una asbal El diseño de la asbal Pues está bastante Bastante fenomenal Tiene bastantes colores El diseño de la culata Pues está bastante Bastante chévere Está bastante guapa En el cargador Esas dos rayas como de fuego Están bastante Bastante geniales Se ve bastante bien En el nivel 11 pues nos dan 20 cut points En el nivel 12 pues ya viene El segundo personaje Del pase de batalla Que al parecer es una chica Es Alice El cosito colgante que tiene Se ve bastante genial Que se mueve Está bastante equipada Trae un chaleco antibalas Un radio Y la vestimenta Pues no está nada mal Atrás se ve que tiene un tono largo Y al parecer tiene una cola La gorra Y pues está bonita Tiene un comunicador Y todo lo Bueno En el nivel 13 pues nos dan 500 créditos En el nivel 14 nos dan un láser orbital Que es una racha de puntos O un multijugador En el nivel 15 pues nos dan El gesto de fuga fallida Pues está sencillo Está sencillo Y bueno Por no venir en ruleta pues No está mal Pero hubiera estado un poco mejor Hubiera estado un poco mejor En el nivel 16 tenemos una H Una HC0405 Que es una escopeta El diseño pues está bastante caótico Es sencillo Pero para los que la usan Pues pueda que usted ve bien Tenemos cut points en el nivel 17 En el nivel 18 tenemos Un camuflaje de mecánico Que es un drone cazador Battle Royale Nivel 19 Un paracaídas Nivel 20 Tenemos el sensor de proximidad Que sería un camuflaje De igual manera Los camuflajes pues estamos viendo Que la mayoría son del mismo diseño De la misma textura Azul con calaveras En el nivel 22 tenemos 24 points En el nivel 50 En el nivel 23 Tenemos 500 créditos Nivel 24 Un arremetive Con el camuflaje Death or Ride Tenemos un Antelope A20 Con el camuflaje Death or Ride Que es el camuflaje Que está en el paso de batalla En casi todos Tenemos un Otluck Con el camuflaje Paranoid Que sería un francotirador La culata Está bastante Está bastante chula Como se ve la culata La mira El cargador El cargador Que tiene El estilo El cargador Me gusta Como si fuera un revuelver Está bastante guapo El cargador El cargador En el nivel 27 Tenemos 20 Top points En el nivel 28 Tenemos uno 16 Con el camuflaje De Paranoid Está bastante chula Vamos a seguir En el nivel 31 Tenemos una muleta De tirador Que sería un francotirador Como de oro En el nivel 32 Tenemos cop points Nivel 33 500 Toitos Nivel 34 Tenemos una HG40 Con el camuflaje Death or Ride Nivel 85 Ya empezamos con Otro Otro skin De camuflaje Que sería Yegor Es una persona Que está como Tatuada O camuflada Muchos Lo han criticado Por decir Que es un pandillero Etc Pero El camuflaje Pues se ve Bastante letal Lo único Que lleva Tenis Pero está bueno Que llevara Botas militares Como que Si llevara Tenis Y no llevara Calcetines Se ve Y eso Pues no mucho No es mucho De Call of Duty No es mucho De Guerreros Tenemos Una pegatina Una etiqueta De actitud caballerosa Tenemos Nivel 37 30 CP Nivel 38 Nivel 38 Nivel 38 Un 4 Con camuflaje Tratar Que pues Creo que es el mismo camuflaje Que venía en el racimo En el nivel anterior Tenemos un Rewind Que es un Rebobinar Que es una clase Para Battle Royale Con el camuflaje De Deathrite Y en el nivel 40 Tenemos Oh mi favorita La tope 19 La Bison Pues esta Bison Está bastante chula Lo que me gustó De la Bison Es la culata Que trae El estilo de la culata Y el estilo del cargador El cargador Con un diseño Como que De cuerdas Se ve bastante épica Se ve bastante guapa El color Está un poco Reto Un poco No sé cómo Explicarlo Pero Se ve bien No está tan colorida Ni tan descolorida Está bastante guapa Me gusta Para la Bison Me quedo con la Bison La Bison Es mi arma favorita Veamos Viene una Hades Con camuflaje Paranoid Viene un Codpoints En el nivel 42 10 Codpoints Nivel 43 500 Créditos Nivel 44 Viene una Man O' War Con el camuflaje Deathrite Nivel 45 Aerosol Red Fizer En el 46 Un camuflaje De payaso Sería para los perros En una habilidad De operador En Battle Royale Bastante guapa Viene una mochila Esa mochila Está bastante Está bastante Llamativa Ya que es Una pala Básicamente No se ve como Una mochila Que puedas llevar Tus armas Y llevar varias cosas Sino que Una simple pala Lleva Pero se ve bastante guapa No le quita Vista A tu skin A tu operador Que estés utilizando Y le da un toque Un toque De supervivencia En el Nivel 48 Tenemos un Muscle Car Que sería un camuflaje Deathrite Que este es Mi auto favorito En toda la colección De Cargo Tu último buy Tenemos en el Nivel 49 90 cut points Y en el Nivel 50 Pues ya comenzamos Con una tarjeta de visita Que es un Algo sangriente Con un cuchillo hermano Pues no está tan llamativa Pero puede servir Para los que les guste Tenemos El skin De Stamford La capa Se mueve Se mueve Está bien Tiene una capa de cuero Atrás tiene como Haga si sus bolsillos Trae botas Los lentes Los lentes Del comunicador De De agente especial De agente de la mafia O lo que me gusta Su pelo Su cabello Su cabello No se si se logra notar Creo que si se nota Al moverse Su pelo rebota Tiene un cierto juego Pues está bastante guapo este Tenemos un SBD Que es el nuevo Que es el Trancotirador Que viene en el pase de batalla La nueva arma De esta temporada Este SBD Bastante guapa Teniendo en cuenta Que es un francotirador Que no he utilizado Las municiones Que trae En la culata Se ve bastante Se ve bastante Digo Se ve bastante guapa Tenemos el cargador Tenemos una mira Y un símbolo Y un símbolo Y un símbolo Está bastante Se ve Está bien La tendría que probar En otro video Para ver que tal es Pues no soy muy bueno Con los antitiradores Pero haciendo el El Nintendo Pues Se aprende ¿No? Tenemos aquí Un marco De Con diseño Street Art Y tenemos Por acá Un avatar Con diseño Coinspear Que sería de este Y por último Los créditos Que ya son los Niveles extras Que se van desbloqueando En el juego No Así que Si más Es Debole A comprarlo Vamos a comprar El pase Yo voy a comprar Este Porque No me voy a gastar 880 Solo para que me den Unos guantes Que están bastante Guapos A la chita Chinero Pero no me voy a arriesgar A gastármelo De un pase Completo Ese no me gusta Yo no utilizo Los avatar Y Patinetas Las patinetas Pues ya no están saliendo Mucho En Battle Royales Es Raro Que se encuentre una Así que Esa no me interesa Prefiero Comprar Este Así que Demole ¿No? 3 2 1 Click Click Y esto es lo más hermoso Que se puede observar Click 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 El sonido Perfecto Tenemos El templario Tenemos La LK24 La tarjeta de visita Tenemos El lanzacohetes Tenemos A Alice Aquí ya se ve Más Más de cerca Pues está Bastante guapa Aunque El lanzacohetes Tenemos El gesto De fuga Fallida No me convence Pero Bueno ahí está Para cuando sea necesario ¿No? Tenemos La remedy La escopeta La escopeta El Yegor Aquí ya se ve Más Más de cerca Sus tatuajes Están Bastante cool Tiene una Aquí tiene un Ghost Tiene una Calavera Tiene un Tanque En el Estómago Tiene Una Como brújula En este Brazo Tiene un Estilo Calavera En la Cara Tiene Balas En este Ojo Tiene Helicópteros Tiene Una Estrella En el Pecho Una Calavera En la Parte de Atrás Ah No salto Esta es La más Chula De todo el Paso La Bison Tenemos La Bison La Van Oward El Stanfield El Falcotirador La SVC Creo Sí SVD El Marco Del Avatar Y Listo Nada Familia Pues Estamos Con El Review Del Pase Un Pase Que Valeo La Pena Tiene Bastantes Cosas Chulas Bastante Cosas Muy Buenas En Esta Temporada Así Que Esperemos Que En 14 Días Salga El Nuevo Pase De Batalla Yo En Lo Personal Pues Espero Hasta Llegar Al Nivel 50 O Sobrepas Para Comprar El Pase Ya Que Muchas Veces No Puedo Jugar Muy Seguido Y Llegar Al Nivel 50 Y No Quiero Comprar El Pase Y Quedarme A Medias Y Lo Que Más Me Gusta Es Llegar Al Nivel 50 Y Escuchar Como Se Comprar El Pase Y Va Constante En Cada Nivel Así Que Nada Pues Eso Fue Todo Por Hoy Gracias Por Haber Llegado A Este Final Del Vídeo Suscribanse En Este Cuadrito De Abajo No Se Si Pudieron Ver Están Las Redes Sociales Instagram TikTok Facebook Y Youtube Para Que Me Vayan A Seguir Hay Contenido Muy Chulo Y Otro Que Pueda Que Les Guste O Pueda Que No Vayan Echase Una Vuelta Si Les Gusta Pues Siganme Es Gratis Apóyenme Si No Es Mucha Molestia Por Favor Quiero Seguir Creciendo En Estas Plataformas Y Ir Mejorando Mi Contenido Nada Gracias Hasta Otro Nuevo Vídeo Hasta La Próxima